Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Manuel 62. Hoy vamos a jugar deadlally. Vamos allá. Cinco. Cuatro. Ah, aquí estoy con pelante. Ojos léopos. Giro y escubra de izquierda. No atajes. Doscientos por nadén. Hecho, esquilla derecha. No atajes. 350, sobre lo más pequeño 2, izquierda, sobre lo más, no atajes Tiro, espada izquierda 400 No me quedes, voy a frenar Sigue, giro escuadro izquierda, no atajes Giro escuadro izquierda, no atajes, 80, pasa cruce 300 Bajo cuidado, sigue a la izquierda, sobre lo más pequeño Giro izquierda, 4, izquierda cerrado derecha, no atajes Giro escuadro izquierda, no atajes Giro izquierda derecha, no atajes Giro escuadro derecha, se cierra Escuadra izquierda Giro izquierda 5, se abre 100, por valet Pasada cruce 100 Giro escuadro derecha, sobre lo más pequeño Giro escuadro izquierda Giro escuadro izquierda Estamos genial Sigue en Loma Giro escuadro derecha, sobre lo más pequeño Giro escuadro izquierda, no atajes, 100 Giro escuadro izquierda, arriba, 80 Giro escuadro izquierda, 5, por valet Loma, pasacruces 100 Pasacruces Ojos, alto pijá, izquierda 6, derecha 5, por valet Sigue a la izquierda, sobre lo más pequeño, 80 Giro derecha, 4 Giro escuadro izquierda, 4, no atajes, 80 Cuidado derecha 5, larga Sigue en Giro, escuadro izquierda, no atajes Giro escuadro izquierda, no atajes, 200 Loma 80, ojo, giro derecha 4, sigue, giro escuadro derecha, no atajes, 100 Sigue en Giro escuadro izquierda, sobre lo más pequeño, 100 La meta Vamos No, 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 no Se nos puede decir que no Ahora vamos a ver la repetición Os dejo con la repetición Os dejo con la repetición Casi la lío, casi la lío Este, ahora Os dejo con la repetición Vamos a hacer con la repetición Venga, ya está Venga, ya está Es pieza Giro horquilla derecha, no atajes Tiro, escuadro izquierda Tiro, escuadro izquierda Sigue a la derecha Sigue a la derecha Sigue a la derecha Sigue a la derecha Dos minutos Ojo, cuidado Sigue a la izquierda Sobre lo más pequeño Giro izquierda 4 Giro cerrado derecha No atajes Venga, ya está Venga, ya está Pasa a cruce 100 Pozo, sigue a la derecha, sobre la una, sigue, gira suave, izquierda Sigue a la izquierda, sobre lo más pequeño, 80 Giro a la derecha, 4 Ahí me mato pero lo recupero Giro a la izquierda Sigue, giro, escuadra izquierda, no atajes Loma 80, ojo, giro derecha, 4, sigue, giro cerrado derecha, no atajes Sigue a la izquierda, sobre lo más pequeño, tableta Y aquí pasamos a meta, vamos a recoger los puntos Bueno, próximo video de haciendo este circuito pero al revés ¡Gracias! 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 ¡Gracias!